Estamos, Lagarto, en el límite sur del ejido de la ciudad de Córdoba, en barrio comercial, precisamente en una de las últimas calles de este mismo barrio. Y es aquí donde ayer a la madrugada un paramédico del 107 sufrió un nuevo hecho de inseguridad de los que acontecen en la ciudad de Córdoba. Fue víctima de tres delincuentes que ingresaron por esta puerta, reventaron la bisagra de esta reja que estaba ubicada en el frente de la casa, y después patearon la puerta y también reventaron la puerta principal. Claudio, ¿qué pasó concretamente? ¿A qué hora fue? ¿Cómo sucedieron los hechos? Buen día, 5 de la mañana, siento el ruido del perro que gritaba y la puerta, entonces se pegó el salto de la cama. Cuando me alcanzo a levantar, siento el estallido de la puerta que cayó completa. Ingresan a Inoma tres tipos, armados, dos con armas, el tercero no. Ya Inoma me agarran, porque tenía de frente, me pego el culatazo, alcanzo a agarrar con la mano, forcejeando, me pego el culatazo, pero ya aliviano, porque sostení yo y le pido por favor que no me golpeen, me pedí, dame plata, dame plata. Le digo yo, lo único que tengo ahí en el bolso, llego de todo lo que quiera, no me pegue, insistí a que no me golpeara, me agarró las trompadas, me tiré arriba de la cama, ya me había agarrado ahí en la entrada de la salida, entonces agarramos un hotel de 49 pulgadas y le llevo toda la plata en el bolso y se llevo en el bolso con todas las pertenencias mías. Y ahí nomás salieron, huyendo los tres. Salgo rápido por detrás, porque digo, a ver si hay una moto, un auto que los perseguía, no sentí nada, así que... Me fijé con la esquina, se ve que era acá, cerca, nomás a la vuelta. Llamo a la policía y nomás, tardó media hora, vuelvo a insistir con el segundo llamado, llega, le digo, ya había vecinos que participaron y me dijeron a dónde, los vieron entrar las cosas, estaba acá a una cuadra y media, que no podían hacer nada si no tenían una orden de alianamiento. Este que tenía que ir a la fiscalía y hacer la denuncia, así que bueno, aproveché que estaban los testigos, que querían declarar que lo que necesitaban para hacer el allanamiento. Me fui a la comisaría 18, por supuesto, esperando que te atiendan y toda la demora de rutina. Le explico, le digo, aparte fue con el policía que le dijo lo que había pasado. Y bueno, se demoraron y me dijeron que no podían hacer nada, hasta que un juzgado de control viene a determinar... ¿No tenían los testigos al lado tuyo? Y no le tomaron declaración más que verbal, no firmaron nada. Y le decía, pero acá están los que más testigos que ellos, los traje. Bueno, hoy, por ejemplo, los testigos ya no que no estuviera, fueron amenazados, ya me quedé sin testigos. Sabiendo dónde estaban las cosas, sabiendo que posiblemente tenían a los delincuentes, hoy no tengo nada. Por la falta de sistema que no funciona, no puede ser así. La parte que tiene que ver sangre, me tienen que pegar un tiro, me tienen que matar para que esto funcione y se agilice. No es así. Lo terrible de todo esto, más allá de las pérdidas materiales, el dinero que te robaron y el mal momento que estás atravesando, es que no podés trabajar porque tuviste que pedir tus licencias, que te correspondían tal vez para descansar, para hacer este trámite, para arreglar la puerta. Sí, sí, para manejarme. Me estaba mudando todavía, tengo las cosas para embalar. El día 20, pasado, recién empezó a mudar. Todavía me he podido por el trabajo. Y todavía me no podía acomodar. Así que, bueno, por supuesto, con todo esto posiblemente ya hablé con la dueña y me tenía que volver a ir. Y vine acá porque la crisis económica que estamos pasando, yo estaba viviendo en Barrio Maipú muy bien. Y yo tenía que venir acá porque la plata no me alcanzaba. A todo el mundo les afecta de una forma u otra esta crisis, esta pandemia, la situación económica. Claudio, tuviste que dormir anoche con la puerta trabada con este lavarropa, porque, bueno, tenés que solucionar este inconveniente, pero no se puede hacer ya. Así es, no he cobrado todavía, así que he tenido que poner el lavarropa atrás y otro fierro para que haya un ruido. Y bueno, y el perro adentro, pobre, porque hasta del perro me golpearon. Dios mío. ¿Te quedó alguna secuela, alguna herida, alguna lesión? No, dolor interno nada más. El hematoma se me fue apenas, porque alcancé a frenar los golpes. Bueno, por suerte, dentro de todo lo malo, insistiendo que no me golpearan, que se llevaron todo lo que quisieron, se dieron, pero lo podría haber pasado peor. ¿Y la sensación de inseguridad que no se va? Porque si bien los hechos ocurren, las sensaciones son las que quedan. Sí, seguro. Y bueno, más que todo la impotencia del actor de la policía y el sistema. Yo tengo dos hermanos que son comisarios, inspectores. Y no los llamé porque no corresponde. Y me tienen que atender como ciudadano común, como todos. Porque yo, después de Mergetar, mi hermano Sansargen me dice, hubiera llamado a que llame al fiscal y que llame. No, no es así. Somos todos ciudadanos, todo el mundo tiene que atenderlo por igual. Y yo trabajo en el servicio de emergencia y tenemos que atenderlo todo el mundo por igual, no por la plata, por el sistema, por lo que sea. Gracias, Claudio. No, por favor. Bueno, le agarró una víctima más de un hecho de inseguridad en Córdoba, en esta zona, en barrio comercial, que, bueno, lo ha dejado en estas condiciones. Sí, sí. Un hombre que trabaja en el Hospital Príncipe de Asturias, en el servicio de emergencias, atendiendo a todas las personas que puede en transcurso de los días. Bueno, ahora es víctima de la inseguridad y no puede trabajar porque tuvo que pedir licencia para atender esta cuestión particular. Bueno, muchas gracias, Andy, muchas gracias. Algo hay que hacer ahí. Me parece que hay un eslabón que falta para que las cosas sean un poco más rápidas. Si uno va y denuncia algo, tiene que esperar que algún fiscal, no sé qué. Si uno va y lleva las pruebas, porque me contaba un amigo que fue, le robaron el iPhone, el teléfono. Esos teléfonos tienen geolocalización, es decir que automáticamente vos sabés dónde está. No les dieron bolilla. Si vos vas y se la llevás servida, le llevas resuelto el robo porque sabés dónde está y no pueden hacer nada porque el fiscal no se quede, no sé. Hay algo ahí, yo no lo entiendo, pero hay algo que no funciona. ¿Sabés qué es lo que es la guía? A mí no nos gusta acá hacer, digamos, periodismo autoreferencial. No en nuestro caso, ni en nuestro estilo, pero llegado a este caso lo contamos. A mí cuando me paso, ¿sabés cuál es el problema según mi punto de vista? Es que los auxiliares de la justicia que están en las comisarías tienen una burocracia impresionante. Ah, bueno. Impresionante, porque son normalmente jóvenes, chicas o chicos muy jóvenes, recién recibidos, o están por recibirse de abogados y te ponen 250 mil trabas a la hora de tomarte una declaración. Te preguntan 20 veces lo mismo, te queda la sensación de que vos sos el victimario. En un momento cuando me pasó a mí, te estoy diciendo lo que pasó y no me podés cuestionar lo que te estoy contando porque yo soy la víctima. Entonces, genera una situación de enojo y te vuelan la cabeza con tantas cosas que te preguntan. Entra en una confusión tremenda. Ahí radica la primera etapa de la burocracia. Y ahí perdés un montón de tiempo. Claro. Y por eso las cosas no se resuelven. Ahí falla. Bueno, ahí falla. Habría que ajustar eso entonces. Habría que, porque eso, si vos vas y le llevas las pruebas, como este muchacho le llevó a los testigos. Claro, claro. No le hicieron firmar la declaración a los testigos. Bueno, es lo mismo que si no hubiese llevado nada. Si vos le llevas la papa para que resuelvan el problema. Claro, por ahí falla. Bueno, tomalo. ¿Eh? Bueno. Bueno, muy bien. 10 de la mañana con 16 minutos.